¿Qué es el programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental? ¿Qué es el programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental? Cuando nos damos cuenta de la importancia de un buen manejo de residuos, nos damos cuenta que estamos disminuyendo la contaminación atmosférica, nos estamos dando cuenta de que además de eso disminuimos el uso de energía por producción de material. Es una necesidad sentida definitivamente que se tiene en estos momentos a nivel mundial, como todos lo sabemos, está generando impactos por la misma actividad de nosotros los seres humanos con toda la industrialización. Y tenemos que aportar, ayudar a educar, ayudar a formar y qué mejor que es buscar estos espacios para que los formadores que estamos formando, que son los futuros docentes, en su momento vayan a ejercer esa labor. Y ayudemos a construir una mejor sociedad con una visión más clara sobre la protección del medio ambiente mediante el reciclaje. Hicimos una temática, una contextualización de lo que es la gestión ambiental de residuos sólidos en el departamento, de tal forma que orientáramos un poquito el ejercicio académico, pues ya que estaba dirigido a un público de estudiantes y profesores de la línea ambiental. Con el fin de ir mirando, digamos, como el contexto actual, la situación actual que nosotros tenemos, las proyecciones en cuanto a la generación de residuos que vamos a tener en los próximos 10, 20, 30 años. A Urdica yo les estaba explicando a toda esta juventud que viene creciendo, estudiando, investigando en cómo vamos a solucionar, cómo vamos a mitigar el problema de las basuras que están contaminando y que nos está preocupando bastante en este país. Las basuras orgánicas las estamos manejando con tecnologías muy rápidas, sin producir lixiviado, que es un problema bastante crítico, sin producción de proliferación de insectos ni malos olores. Bueno, tenemos unas máquinas que son de nuestra autoría y unos procesos que nos permiten a nosotros acelerar el proceso de maduración y obtener abonos orgánicos en tiempo récord, en tiempo rápido. Se tiene como un complemento una reciclatón que se tiene proyectada para el miércoles 25 de mayo, una jornada completa, donde se va a ir como este espacio, apoyados justamente ya que se dio un convenio de aprovechamiento con Veolia, C.O. Cúcuta. Entonces, esta organización de este evento se da para brindarle a, digamos, no solamente a la comunidad universitaria, sino al público externo que se puedan vincular a este reciclatón, que puedan acercarse acá a la universidad y traer los diferentes materiales aprovechables, plástico, cartón. El punto está proyectado hacerse en la entrada peatonal, sí, en la principal, ubicar ahí una carpa y los debidos contenedores para poder hacer ahí, digamos, el acopio de este tipo de residuos.